hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal y yo soy Luis Ibrahim para los que no me conocen y hoy les traigo como decorar este hermoso pastel la verdad que está súper súper bonito y súper fácil de hacer así que quédense viendo el vídeo recuerden si no están suscritos los invito a que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para que siempre que suba vídeo youtube les notifique así que empezamos bueno amigos para empezar a decorar este pastel aquí tengo un pan de 11 pulgadas relleno de chantilly con mermelada que da un sabor como a sorbete entonces es súper súper delicioso lo vamos a empezar a embetunar y y y y y y ¡Suscríbete! Bueno amigos, ya tengo el pan embetunado. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer es que van a hacer las partes iguales. Aquí tengo un puntito, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, vamos a hacer como unos holanes, entonces para que queden parejo, hagan las señas primero, ¿ok? Ahora, con la duya Ateco 895, vamos a hacer esto, miren. Ahí va uno. Dos. No tengan miedo, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, vamos a hacer otros, otro a la mitad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Ahora, con la duya Ateco 842, vamos a empezar a hacer, no sé, guirlandas, no sé cómo se llaman, pero vamos a hacerlo así. Muy buenos. Así, miren amigos. Estoy utilizando un tono verde eléctrico de la marca AmeriColor. Primero. Casi, ¿cuál tenemos un tono verde? Há. Há. Así, miren. Y así va a quedar. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Ok, amigos. Ahora, en cada terminación, o sea, aquí vamos a hacer esta florcita que es típica de esta fecha. Si ustedes saben el nombre, por favor, déjenlo en los comentarios porque a mí de verdad se me ha ido. Estoy utilizando la Duya Ateco 353. Y para hacer hojitas. Así, miren, amigos. Espero se esté viendo cómo lo estoy haciendo. Vamos a hacer tres. Hojitas. Así. Si ustedes saben el tipo de flor, la que estamos haciendo aquí, por favor, déjenlo en los comentarios. Porque a mí se me dio el nombre. Ahora que ya tenemos así, las hojitas, con la teco número 5, vamos a hacer los puntitos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, y 3. 1, 2, y 3. Crisantemos, no, 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 crisantemos es otra cosa. No sé qué estoy hablando ya. Pero esta flor es muy común para esta época. Miren, así van a quedar, miren qué bonito. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la teco número 823 para hacer el arbolito en la parte de arriba. Ok, amigos, ahora, estoy viendo que mi pastel está chorreando mucho de esta parte de acá, miren, incluso la estoy limpiando. Entonces, lo que yo voy a hacer es que la parte de aquí va a ser la parte de atrás. Para empezar a decorar y hacer el arbolito, voy a poner la estrella de Belén. Exactamente ahí, ok. Esa va a ser la parte de arriba. Y el tronquito que está aquí, lo voy a poner en este lado de acá. Exactamente en medio de esto. Aquí vamos a empezar a hacer el arbolito. Muy bien. Y voy a utilizar, ay Dios mío. La duya de estrella, la más grande que tengan, pueden usar la duya 1M. Esta. Créanme, chicos, disculpenme. Vi el número y ya se me olvidó. Ay, disculpen, pero se los voy a dejar en la cajita de descripción, ok. O si no, ustedes utilicen cualquiera que sea duya de estrella. Entonces vamos a empezar haciendo estrellas, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí algo para que no se nos mueva mucho el pastel. Vamos a empezar haciendo una estrella. Una. Ahí está una. Ahora vamos a hacer siete estrellas a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Igual de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todo lo vamos a ir dividiendo así. Así vamos a empezar. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, amigos, y así se van a ir guiando hasta llegar a la parte de arriba. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a decorar nuestro arbolito. Yo no tengo piedritas más que solo doradas y blancas. Así que voy a utilizar doradas y blancas. Las vamos a ir intercalando una dorada, una blanca, una dorada, una blanca, ¿ok? Y así en todo el pastel. Ahora, en la parte de aquí abajo, con el color verde, vamos a hacerle... Cualquier decoración, chicos. Yo soy honesto, yo no le iba a hacer nada de decoración en la parte de abajo. Lo iba a dejar así, pero... El problema es que, en mi caso, ahorita, el pastel está chorreando. Entonces, esto me va a ayudar un poquito a que se detenga la leche y no se siga escurriendo. Entonces, por eso les estoy diciendo que es opcional. Se va a ver bien. A unos se les va a gustar, a otros no. Pero, vuelvo y les repito, es opcional de cada quien. Y, para finalizar, les quiero decir que esto, este tronquito lo hice en fondant y la estrellita también en fondant, ¿ok? Y miren, así quedó nuestro hermoso pastel de Navidad. Este pastel es exclusivamente hecho para el vecino Noé, que lo va a llevar a su trabajo. Espero le guste. Le hicimos unos pequeños cambios. Aquí van moñitos. Yo le hice esas florcitas porque, obvio, moñitos con chantilly no van a quedar igual. Pero, miren, quedó súper hermoso. Y lo importante es que lleve el arbolito de Navidad que él quería. Ahí está, vecino, su arbolito de Navidad. Y, pues, de todo, de todo, creo yo que estas florcitas me han gustado cómo quedó. También los tonos que le di. Este es un verde eléctrico, como les dije, que es de la marca AmeriColor. El rojo es... Super rojo de la marca Chef Master. Y el verde de igual de la marca Chef Master. Así que, chicos, espero que les haya gustado este video. Que les haya gustado este pastel. Que les haya gustado la decoración. Y si les gustó, ya saben, regálame un like. Compártan en las redes sociales con sus amigos. Vayan a mi Instagram y síganme como arroba luis-bajo-cibrian. Y nos vemos en un video próximo. Que Dios los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.